Hay que verlo, o sea, si hay que ver con el sitio, qué medidas nos proporcionan. Hola, buenos días. Buenos días, creo que estamos ya en el aire. Bien, pues lo primero, bienvenida a todas las personas asistentes a la conversación de hoy, que va a tener lugar sobre las restricciones. Para ello, lo primero, pues comentar que tenemos el placer de poder contar con la presencia de María José Sagarra, fiscal de Sala de la Fiscalía de Sala para la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores, y además buena amiga de plena inclusión ya desde hace tiempo y que hemos tenido oportunidad de coincidir en más de una ocasión, una gran defensora de nuestro movimiento asociativo y una gran colaboradora. Con lo cual, bueno, pues vamos a tener posibilidad de hablar sobre el documento que recientemente ha publicado la Fiscalía sobre el uso de medios de contención mecánicos o farmacológicos en unidades psiquiátricas o de salud mental y centros residenciales o sociosanitarios de personas mayores y con discapacidad, que es lo que nos toca de manera más directa. Desde la inclusión queremos felicitar, como siempre, a la Fiscalía, tanto a doña María José Sagarra, perdón, fiscal de Sala de esta Fiscalía, como a Abelina Alía, fiscal adscrita a esta Fiscalía, por su compromiso y su sensibilidad, así como por su cercanía y escucha hacia las organizaciones representativas de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y, por supuesto, también de sus familias. Un ejemplo de todo ello es la publicación de la instrucción de la que vamos a hablar hoy y que trata de un tema de enorme importancia para nuestro colectivo. Por ello, ya en el año 2016, al final siempre termino hablando de mucho de nuestra historia, pero la realidad es que lo venimos trabajando desde hace tiempo. Nuestra Junta Directiva aprobamos que nuestro posicionamiento sobre personas con discapacidad intelectual y del desarrollo con grandes necesidades de apoyo, en el que Plena Inclusión adquirió el compromiso inquebrantable de favorecer la incorporación real de todas las personas, sean cuales sean sus necesidades de apoyo. A incluirlas para la sociedad y contribuir a que pueda vivir su propia vida con plenitud y dignidad. Las personas con grandes necesidades de apoyo son un grupo de personas diverso que se caracteriza. Primero, por necesitar apoyos intensos y generalizados en todas o casi todas las actividades que configuran el desarrollo y bienestar de cualquier persona. Por tener un funcionamiento intelectual por debajo de la media y, a veces, pero no siempre, muy limitado. Por presentar, a veces, pero tampoco en todos los casos, discapacidades sensoriales, motoras o alteraciones neurobiológicas. A veces, pero también no en todos los casos, pueden presentar conductas desafiantes y o trastornos mentales. Y son precisamente estas personas las que encuentran, las que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad y sufren una mayor exclusión en el ejercicio de sus derechos. Y también las que mayor probabilidad tienen de verse sometidas a prácticas restrictivas en un sentido amplio. Entendiendo por estas actos deliberados por parte de otras personas que restringen el movimiento de una persona y la libertad de decidir y o actuar de forma independiente. La instrucción a la que vamos a dedicar los siguientes minutos viene a potenciar y concretar la función del Ministerio Fiscal a la hora de supervisar y comprobar que en estos contextos se observan siempre unas garantías respetuosas con la dignidad de todas las personas y que pretende contribuir a erradicar su utilización por conveniencia, ahorro de trabajo, esfuerzo o recursos. O que puedan responder o desembocar en un castigo o maltrato. Y no centradas en el mejor beneficio de las personas. Sin más, y volviendo a dar las gracias a María José, a nuestra amiga María José, doy la palabra a Amalia San Román, nuestra directora técnica y coordinadora del Grupo de Reducción de Prácticas Restrictivas de Plena Inclusión. Muchas gracias, Santiago. Y reitero muchas gracias, María José, que sabemos que robaros estos espacios es complejo porque la carga de trabajo que manejáis es mucha y te agradecemos mucho el esfuerzo. Antes de darte paso, me gustaría explicarle a las personas que se han conectado a este seminario, a esta conversación contigo, que siguen ascendiendo, ahora mismo somos 245 personas, un poco la estructura. Vamos a dejar que María José nos pueda hacer una exposición de la instrucción para que todo el mundo pueda escuchar de palabra de la propia Fiscalía el objetivo de la instrucción y un poco lo más destacado. Y después vamos a tener una conversación en la que haremos algunas preguntas que nos parecen interesantes acerca de la instrucción, de la que, bueno, ya os felicitamos enormemente por el... bueno, para la gente que tenga la oportunidad de leerla, veréis que el marco en el que se fundamenta los principios, las referencias a los comités y a la protección, derechos y dignidad de las personas con discapacidad es magnífico y nos parece un punto de partida estupendo para poder trabajar este tipo de situaciones que nos preocupan muchísimo desde el movimiento asociativo y desde el sector de apoyo a las personas más vulnerables y dejaremos un espacio también cuando terminemos de conversar para que las personas que estáis asistiendo podáis lanzarnos las preguntas que os parezcan interesantes y podamos transmitírselas a María José. Así que, antes de darte paso, simplemente me gustaría reiterar un poco las palabras de Santiago, el tema del uso de prácticas restrictivas que decimos nosotros porque no nos referimos únicamente a las contenciones, que es lo que sí nombra la instrucción de manera más importante. Es, como digo, un tema que nos preocupa desde hace muchos años porque además se suele utilizar con la parte de la población con discapacidad intelectual que tiene mayores dificultades en la comunicación, en el comportamiento, en la conducta, que presentan lo que decimos un desafío para las personas que les apoyamos y existe gran preocupación en el movimiento asociativo por intentar eliminar este tipo de prácticas y llevar a cabo prácticas más preventivas que eviten que lleguemos a utilizar este tipo de prácticas dañinas para las personas y también para los equipos que las utilizan porque suponen, bueno, no son prácticas que a nadie le guste utilizar. Desde ese marco de preocupación, una de nuestras redes de trabajo fundamentales, la red de trabajo de Todos Somos Todas, que son un grupo de familias, personas con discapacidad y sobre todo profesionales técnicos especializados en el apoyo a esta población concreta, vienen trabajando sobre una categorización, te iré preguntando después María José, del tipo de restricciones que utilizamos en nuestras organizaciones y buscando estrategias para eliminarlas. Entonces, bueno, es un tema que para nosotros este año además, que contamos con un proyecto específico en colaboración con una organización hermana de Reino Unido que es BIL, una organización especializada también en la eliminación de prácticas restrictivas, estamos llevando a cabo con 24 organizaciones de toda España en ámbito estatal y que esperamos que de muchos frutos, pues se ha convertido en un... ha coincidido que vuestra publicación y nuestro interés están yendo de la mano y nos parecía una oportunidad tenerte aquí hoy. Así que nada, deseando escucharte, María José. Muchas gracias. Muchas gracias, Amalia Santiago, por la presentación y a Plena Inclusión, por facilitarme esta pantalla de comunicación. Porque esta instrucción la hemos hecho, bueno, Fiscalía General del Estado, efectivamente, nuestra unidad, Avelina y yo misma, pues hemos estado en el germen de su dictado, pero participa Fiscalía General y, por supuesto, la Fiscal General del Estado, que se ha hecho inmediatamente eco de la importancia y la necesidad del dictado de esta instrucción, que para nosotros es de obligado cumplimiento para los fiscales. Pero somos conscientes que la instrucción tiene también una vocación y se inserta en la sociedad. Evidentemente, con la promulgación de la ley 8-21, teníamos ya un camino recorrido con la convención, pero eso es un aldabonazo muy importante, porque se dirige a todos los sectores de la sociedad, no va dirigida solo a los operadores jurídicos. Es esa búsqueda y ese respeto a la dignidad de la persona, a su autonomía, a su voluntad de derechos y preferencias, el que debe impregnar toda nuestra práctica y toda nuestra actuación en apoyo de las personas con discapacidad. Y todos somos apoyos. Los fiscales somos apoyos, los jueces somos apoyos, los notarios, el que está en una tienda cuando una persona va a comprar, todos somos apoyos de todos. Entonces, en esa perspectiva, nos parecía muy interesante que, sobre todo, después de estos dos años en los que hemos puesto el foco necesariamente por la situación de pandemia en los entornos residenciales, utilizáramos este momento, este momentum, para poner el foco en algo que estaba sucediendo en los entornos residenciales. Hay un hecho cierto, aunque no tenemos muchos datos, pero es verdad que cuando nos pusimos a estudiar esta instrucción, teníamos el estudio en el que se basó el Comité de Bioética de España, llevado con el año 2016, en el que hablaba de unas ratios de utilización de contenciones y sujeciones en centros residenciales dedicados al cuidado de mayores con algún tipo de demencia del 40%, una cifra que casi duplicaba y triplicaba a países de nuestro entorno más inmediato. Simplemente por esa misma conciencia numérica nos dimos cuenta que había que colaborar de alguna forma en esa aminoración de esas cifras. Ya lo mismo nos ocurre también en los centros hospitalarios, donde en los hospitales terciarios un tercio de pacientes en algún momento se ven sometidos a alguna contención y si el paciente tiene más de 65 años, esa cifra se multiplica por tres. Entonces, evidentemente, con esa situación de partida nos parecía absolutamente imprescindible colaborar en ese modelo que estábamos reflexionando sobre el modelo residencial que nos hemos dado cuenta, quizá como sociedad que había unas carencias arrastradas que de una forma muy dramática vimos unos resultados que no deseábamos, pues también quisimos poner el foco en esta otra realidad, que era muy habitual, sobre todo en determinadas residencias. Y también supimos la existencia de todo un movimiento hacia sujeciones cero. Evidentemente, la Fiscalía ha querido encardinarse en ese movimiento en la medida en que nosotros tenemos que adecuarnos a la normativa existente. Podemos transmitir un desideratum y por eso también aludimos en la instrucción a buenas prácticas, pero evidentemente nosotros lo que tenemos que ocuparnos es que si médicamente se produce una prescripción, que esto lleve una serie de garantías y controlar a través de esas garantías la reducción progresiva de la utilización de estos mecanismos. Es un poco la estrategia en la que se encarna. ¿Y por qué Fiscalía dice esto? Porque Fiscalía, aunque quizá todo el mundo conoce más esta otra perspectiva del fiscal, en el ámbito penal la Fiscalía tiene unas funciones recogidas en la Constitución. Hay un artículo, el artículo 124, que recoge plenamente la defensa de los derechos de las personas. Y en esos derechos de las personas está, desde luego, la dignidad y la libertad ambulatoria. Y dentro de ese contexto, Fiscalía tiene una tradición, una tradición que comienza ya desde el año 1987 en torno a los ámbitos residenciales de personas mayores que habían estado al margen del control judicial. Ahí reivindicamos la necesidad de un control judicial de los ingresos cuando las personas mayores no tienen capacidad para dar su consentimiento para vivir en ese lugar o cuando sobreviene esa situación de imposibilidad, que ya luego tuvo carta de naturaleza en el 2016, a través de una sentencia del Constitucional, pero quisimos encontrar ese espacio nuestro de supervisión de la situación de los centros para poner el foco en la utilización de estas medidas. Está claro que los fiscales no podemos, ni tenemos capacidad, ni tenemos conocimiento para revisar una decisión médica, pero sí queremos que si se adopta una medida de esta índole que afecta tan claramente a los derechos de la persona, haya un médico responsable de esa decisión y proscribiendo por completo una cláusula al uso de utilizar la contención si procede o todas las noches debe dormir con un tipo de sábanas que le impidan salir de la cama. Eso está absolutamente prohibido, así de claro. Entonces hemos querido analizar una normativa dispersa en España, porque eso es normativa autonómica, y transmitir un poco las líneas generales de los protocolos que en mejor medida rigen la materia, enganchados por supuesto al Comité de Bioética de España y a la Sociedad de Gerontología, en cuanto a que nos parecía que eran textos de carácter nacional y que nos daban unas pautas en torno a las que guiar la actuación de los fiscales. Con esa limitada intención de que yo a través de la actuación de los fiscales podemos colaborar en hacer cambios en la gestión del ámbito residencial y también, como no, con una vocación también a que haya un cambio en las normativas autonómicas a través de los informes anuales que se presentarán por vía, muy posiblemente, de los fiscales superiores autonómicos y que permitamos una evolución hacia una mayor dignidad. Nos hemos querido situar y poner el foco en esa divergencia entre protección y cuidados, teniendo en cuenta que esa actitud proteccionista o que pensábamos que era proteccionista para que la persona mayor o con discapacidad no se lesione, no se haga daño, realmente a quien estaba protegiendo es a nosotros, a los cuidadores, nos estamos protegiendo de una demanda de responsabilidad civil. En esa tesitura de protección que no es solo de la persona sino también de nosotros, tiene que priorizarse el cuidado, un cuidado atento, un cuidado sobre la base de la dignidad y el reconocimiento de la persona. Y por eso finalizamos con unas pautas muy concretas en torno a las cuales nos gustaría que llegáramos a entornos preventivos de situación de sujeción estero, pero mientras ello no sea posible, tenemos que garantizar una serie de principios de prescripción médica necesaria, respeto de la autonomía, manifestación del consentimiento de la persona siempre y en todo lugar y cuando ello no sea posible, pues una revisión continua, supervisión multidisciplinar de la medida, mínima intervención, mínimo tiempo, control, intentar que todo esto sea una realidad. ¿A través de qué? Pues a través de la documentación necesariamente. Nosotros no estamos, salvo algunas comunidades autónomas que notifican al fiscal por su propio acuerdo, su propia normativa, la utilización de una sujeción o de una contención en el resto de los casos, lo que podremos controlar es a posteriori lo que se ha hecho. Pero sí vamos a ser rigurosos en ese control a posteriori de forma que yo creo que esto va a iniciar cierto movimiento de responsabilidad. Un médico, si tiene que prescribir día a día, va a tener que ser consciente que si todos los días se está prescribiendo una sujeción con respecto a una persona, se le van a pedir cuentas de por qué y qué otras estrategias se pueden desarrollar con esa persona y se le van a pedir cuentas a él, al equipo directivo de ese centro. En definitiva, pues insisto, colaborar hacia el mayor rigor y colaborar también en ese debate interno que debíamos tener como sociedad. No sé, yo podría seguir comentando, pero yo creo que Amalia, viendo sobre todo las entrevistas, el guión de preguntas, podría ser más interesante para la gente que hagamos una adecuación a lo que os interesa, porque he hablado mucho evidentemente de los entornos residenciales de personas mayores, evidentemente ha sido el foco de estos años, lo seguirá siendo, y quizás el lugar donde más se producen conculcaciones de derecho. Recuerdo que en las jornadas recientes de fiscales algún compañero me transmitía, bueno, es que en una residencia que yo conozco, cada vez que los llevan de un lugar a otro en una silla de ruedas, les atan. Dices tú, ¿y por qué les atan? ¿Para ponerles una silla de ruedas? ¿Para llevarles de un sitio a otro? ¿Les ponen una tincha? Me parece que estamos equivocándonos incluso en el propio concepto de sujeción o de contención. Tenemos una realidad muy dispar y creo que era quizás un punto de atención el de las residencias de personas mayores, pero me gustaría más adecuarme posiblemente a los que se han conectado ahora y por eso, Amalia, si te parece, nos vamos entrevistando mutuamente. Vale, muy bien, María José. Sí, pues muchas gracias. La idea que teníamos era intentar ser, creemos que el espíritu de la instrucción es muy pedagógico, ¿no? Al leerla te das cuenta que realmente tiene mucha pedagogía en cómo está estructurado el argumentario, digamos, ¿no? Como decía al principio, muy referenciado a un marco de derechos y de dignidad completamente, ¿no? Y vamos a intentar ser igual de pedagógicos, si te parece, porque sabes que a nivel popular, pues seguramente mucha gente de la que se haya conectado hoy con nosotros todavía no haya leído la instrucción y viene a este seminario precisamente para tener un poco más de conocimiento sobre ella. Entonces, te voy a ir preguntando cosas, intentando hacer referencia a los propios apartados de la instrucción y además te voy a intentar ir preguntando en el orden en el que están presentados en la instrucción también para poder facilitárselo a la gente que nos está escuchando. Entonces, por ejemplo, una primera pregunta que nos surge es en esta instrucción hacéis referencia a una conceptualización que se toma como, bueno, es un consenso, digamos, generalizado y se establece que una contención es una medida de control del comportamiento de una persona a través de la limitación externa a través de terceros, digamos, la limitación externa a la persona a través de terceros o bien de su propio cuerpo, lo que se denomina una contención mecánica, o bien a través de sedación, que sería una contención farmacológica. Nosotros, como te decía al principio, desde la inclusión tenemos un grupo estable de trabajo que viene reflexionando sobre este tema, gente experta que trabaja diario con personas con dificultades en el comportamiento, con conductas que decimos que nos preocupan y que tienen este tipo de intervenciones a la orden del día, por así decir, en su trabajo diario y que están muy preocupados por qué hacemos con este tipo de situaciones. Y desde este equipo se valora que existe, además del tipo de contenciones mecánicas y farmacológicas que nombráis en la instrucción, un tipo de contenciones que no atentan contra la integridad física de la persona de forma directa, pero sí contra su libertad, que son las que ellos denominan o denominamos ambientales, que tienen que ver con cómo se está condicionando muchas veces el entorno para que las personas no puedan acceder a determinados espacios. Bueno, hay muchísimos ejemplos, pero hablamos desde ejemplos que tienen que ver con espacios abiertos, como mantener salas cerradas, hasta espacios incluso de intimidad de las propias personas en servicios residenciales, como pueden ser armarios, o espacios comunes donde las personas pueden acceder a alimentos, como pueden ser las neveras. ¿Vosotras creéis que este tipo de restricciones se podrían llegar a incorporar en algún momento como medidas que también atentan de alguna manera contra la dignidad de las personas en este tipo de servicios? A ver, vosotros el objeto de la instrucción, y lo veréis, porque además precisamente para evitar errores en el ámbito somos muy claros en decir tanto a qué entornos nos referimos como en cuál es el concepto que estamos barajando. Evidentemente, por ejemplo, se quedan fuera muchas medidas que a veces los familiares adoptamos con respecto a la persona que tenemos en casa, evidentemente quedan fuera de toda posibilidad de control. Lo que sí es verdad es que dentro del concepto de contención nosotros nos hemos acogido al concepto de la Organización Mundial de la Salud, que efectivamente es el que estamos siguiendo, pero es verdad que hay un concepto más amplio, y el Comité de Bioética de España habla de un concepto bastante más amplio, no ligado a la constricción con respecto al cuerpo o a lo más inmediato. Por ejemplo, nosotros incluimos aquellos obstáculos que se pueden poner a una persona a una mesilla de noche, que se pone de forma que uno no se pueda levantar, o sea que no es solo el hecho de la atadura, sino elementos circunstanciales. Estamos hablando de graves limitaciones de movimientos. Somos conscientes que cuando se produce el ingreso de una persona en un entorno residencial va a ser normal que vaya a haber incluso alguna limitación de salidas, horarios, restricciones internas, las hemos vivido en la pandemia, ¿verdad? Circuitos de movimiento de unas personas con respecto de otras. Sabemos que cuando la intensidad de esa limitación de la libertad ambulatoria es importante, necesitamos autorización judicial. Eso es lo que sabemos. No podemos confinar a una persona en su habitación. Esto está algo muy claro y necesitaríamos acudir, en el caso de que una persona haya estado ingresado judicialmente, a pedir autorización al juez que lo determinó. Sí es importante también pensar que cuando pedimos, por ejemplo, una autorización judicial para un ingreso de una persona en un entorno debería estar asociado al régimen de vida que va a llevar dentro. Esto es importante. No es lo mismo estar en una residencia en la cual yo puedo salir a tomar café o estar en una residencia en la cual yo voy a tener una puerta cerrada o una pulsera que va a llamar a los servicios de seguridad en el caso de que yo la traspase. Yo creo que esto debería estar dentro de las solicitudes de autorización judicial. Ahora bien, existen disposiciones como la que dices, posiblemente un armario cerrado donde están los cuchillos o donde hay elementos que pueden ser de agresión o pueden ser perturbadores. Evidentemente, son decisiones de la propia dinámica del centro que no entiendo que coarten la libertad ambulatoria, pero dependerá todo de la intensidad con la que afecte esa normativa del centro o esa disposición. Yo creo que en todo caso siempre tenemos que pensar que cuando es algo que creamos específicamente para una persona, ya es limitación. Si es normativa general de todos, incluso de mí, yo soy trabajadora del centro, pero la nevera está cerrada para que entre horas no comamos. Si es para todos, no es una limitación, es una normativa general. Si es para que Eduardo no acceda, entonces ya es una limitación y deberíamos preguntarnos cuál es el régimen que tiene que conllevar. En todo caso, efectivamente, esto sí que está fuera del margen de la instrucción en la medida en que sería imposible su control. Fíjate que en la cultura organizativa, por lo que nuestras organizaciones nos transmiten ahora en el proyecto que te contaba al principio que estamos desarrollando, es que lo que ocurre es justamente lo contrario. Nos ocurre que implementamos una norma para una persona y esa norma de repente se generaliza y ya no es Antonio el que no puede entrar, el que no puede acceder a un armario porque hay cuchillos, sino ninguna persona de la vivienda. Y entonces limitamos la libertad de todas las personas cuando en realidad tendría que haber un plan específico de prevención con esa persona y ayudarla a adquirir las habilidades que necesite para manejar ese tipo de... Claro, pero entonces no sería con llave. Ahí está. Esa es la cuestión. Es muy difícil. Claro, en los contextos compartidos, los planes individualizados de apoyo son muy complejos. Otra pregunta que te voy a hacer. Esta misma semana habréis visto, bueno, llevamos meses, la verdad que está muy en boca de medios de comunicación todo el tema de la contención mecánica, no solo en mayores, porque esta semana hemos tenido la triste noticia de la muerte de un adolescente en un centro de menores en Valladolid. Y vosotros hacéis alusión en la instrucción a los principios generales de la Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia y, de hecho, decís que es una ley que puede inspirar también los mismos principios en los centros de atención a personas mayores, a personas con dificultades o discapacidad intelectual o salud mental. Entonces, claro, los principios que nombra, que son la excepcionalidad, la individualización, la necesidad, la proporcionalidad, la idoneidad, la graduación, la mínima intensidad posible... La pregunta que me gustaría hacerte es ¿a través de qué instrumento es posible fiscalizar que estos principios se cumplen? Bueno, efectivamente, los principios tienen que concretarse de alguna forma. Si digo excepcionalidad, como decía antes, lo que no podrá ser es que yo cuando pida el listado en donde tiene que quedar registrada documentalmente cada actuación con cada persona, me encuentre que eso ocurre todos los días. O que ocurre a todas las personas de la residencia. Una residencia tiene 20 y los 20 están siendo sometidos a una medida, pues también estaría infringiendo el principio de individualidad. Y si no está justificado, estará faltando también el principio de necesidad o el de proporcionalidad o el de idoneidad. De forma que los principios, de alguna forma, se tienen que transmitir en la actuación concreta que se realice. De forma que si yo lo que pido es un registro en el que se haga constar la prescripción médica, se reseñe si la persona ha consentido o no ha consentido y si ha consentido, cómo se lo ha explicado y cómo ha manifestado su consentimiento. Si dispongo, cuánto tiempo dura la medida. Si dispongo y se hace constar que ha sido visitada por la trabajadora, por el encargado, por el médico y cuándo ha sido. Si yo cumplo con todos estos ítems, podré transmitir que he cumplido con esos principios. Si no lo hago constar, pues puedo dar la sospecha de que los he quebrantado todos. Entonces, ¿nuestra propuesta cuál es? Porque somos conscientes de varias cosas. Somos conscientes de que los fiscales no estamos en las residencias, que el volumen de residencias en toda España no nos permitiría inspeccionarlas ni en diez años, vamos a decirlo claramente, y que además contamos con unos servicios de inspección autonómicos que son competentes para realizar estas labores de inspección y que aunque se han visto reforzados en estos últimos dos años, pues aún así efectivamente no van a ser suficientes para esa presencia continua. Con lo cual, los pedimentos son de documentación. Usted tiene que documentarlo y yo voy a controlar que usted lo documente y cualquier alteración que yo vea voy a pedir cuentas, bien por la vía sancionadora con las administraciones, porque cada una tiene su normativa en la que se puede incardinar el no cumplimiento de alguno de estos principios que vulneraría los derechos de las personas afectadas y nos podemos plantear también si esto puede ser constitutivo de un delito de maltrato. Lo dice el Comité de la Tortura, una contención utilizada faltando groseramente a los principios que la justifiquen puede ser constitutivo de un delito de maltrato y de un delito de maltrato continuado y ahí fiscalía tendría margen de actuar, igual que también tendría margen de actuar con respecto a la persona o la institución que esté ejerciendo la guarda de esa persona. Si se está atentando y vulnerando la autonomía y la dignidad de la persona, podremos acudir al juez para pedir salvaguardas para esa guarda de hechos, una guarda de hechos o un complemento para la asistencia que se esté realizando, pues deberemos plantearnos incluso con medidas cautelares. El abanico es grande, soy consciente de las dificultades de llegar a todos los sitios, pero hemos querido de alguna forma que haya una vigilancia a través de la documentación de cada uno de estos, de utilización de estas técnicas, considerando que solo pueden ser técnicas cuando son terapéuticas, cuando son imprescindibles y cuando son absolutamente excepcionales. Lo contrario ya es normalizar un maltrato. Hay una parte muy interesante de la instrucción que hace una revisión a toda la normativa desplegada con respecto al uso de contenciones en todo el territorio y nos llama la atención también que la mayoría de las comunidades autónomas, 11 concretamente, se menciona la salvedad de la aplicación de medidas de contención ante el peligro o el riesgo inminente de un posible daño de la persona hacia sí misma o hacia terceros. Hay otras comunidades autónomas, concretamente otras seis, bueno, no las voy a nombrar porque vais a poder leer todos los que estéis escuchando la instrucción y lo veréis, por una cuestión de tiempo. Como digo, hay otras seis comunidades autónomas que son enormemente ambiguas en la normativa y que ni siquiera concretan qué ocurriría en este tipo de situaciones, pero lo que más nos llama la atención es que incluso en aquellas normativas autonómicas en las que se prevé este tipo de situación excepcional, hay algunas en las que no se explica que esto se ponga en conocimiento del Ministerio Fiscal. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se puede coordinar que las comunidades autónomas y la normativa vigente, cómo habéis pensado establecer esa comunicación para que este tipo de situaciones realmente lleguen a vuestro área de actuación? Bien, nos encontramos con un problema bastante importante. Cuando hicimos este estudio, la instrucción hace el estudio y quise efectivamente recoger esa normativa autonómica, porque va dirigida a los fiscales y cada uno tiene un marco normativo concreto. Para mí era importante que cada compañero se sintiese dónde estaba encardinado él y, por tanto, cuál podía ser su ámbito de trabajo. Quizá lo que está apuntando la instrucción es que necesitaríamos una norma a nivel estatal, porque fijaos, aquellas comunidades autónomas que las saludas como una buena práctica que dispone la notificación al fiscal realmente carecerían de competencias, porque el fiscal es un órgano nacional y sus funciones y sus competencias no pueden ser abordadas en una normativa autonómica. Esto es una realidad. Pero dicho esto, a nosotros no nos importa que una normativa autonómica nos coloquen en el lugar que nosotros queremos estar, en absoluto. Pero eso es un hecho. Entonces, esa notificación al fiscal nos da un importante bagaje de información para cumplir nuestra función. Pero, evidentemente, para llegar más allá necesitaríamos una norma nacional que asumiera y por eso transmitía que, de alguna forma, con esta instrucción nosotros estamos levantando la mano y diciendo, nosotros que tenemos estas funciones y estamos supervisando la situación en los centros, desearíamos que esto cambiara. Y por eso, siendo consciente de lo limitado que puede ser nuestra capacidad de propuesta legislativa, pues hacemos esas vías de entrada. Es decir, bueno, los delegados autonómicos existen en la fiscalía, en todas las fiscalías provinciales, en todas las sedes hay una sección encargada de atender a personas mayores y personas con discapacidad. Y, a su vez, tenemos un delegado autonómico que suele ser quien realiza funciones de más coordinación con las entidades autonómicas. Bien, a estos delegados autonómicos le hemos pedido que haga un informe anual de la evaluación del desarrollo de esta instrucción. Porque queremos que fluya esta información a los parlamentos autonómicos. A través de la presentación de las memorias que haga eventualmente el fiscal superior, con los que no me cabe ninguna duda, vamos a tener plena colaboración para hacerse eco de las conclusiones, de las experiencias que los fiscales trasvasen en ese informe anual que emita el delegado autonómico. Y, a su vez, también la memoria anual de la fiscal general del Estado es un lugar idóneo para hacer propuestas de reforma legislativa. Creo que la propia expresión de esa multitud de sistemas autonómicos está poniendo el dedo en la llaga de cuál es el problema que tenemos. No tenemos protocolos únicos, no tenemos normativa que garantice al mismo nivel los derechos de las personas y estamos hablando de derechos fundamentales. Entonces, ese discurso que puede ser tedioso para quien lea la instrucción, tiene un poco ese contexto en el que transmites. Entonces, ¿cómo podemos, en este ámbito, coordinar mejor en aquellos lugares donde no existe esta normativa en la que le da fluida información al fiscal? Pues eso es lo que hace la instrucción, le dice fiscal, vaya usted a pedir la información. No le va a llegar, porque no hay una normativa autonómica que disponga que se le dé cuenta de esta utilización, sino vaya usted a pedir esa información. Me consta, de hecho, que en aquellas provincias en las que quizá la sección de discapacidades no tenemos la misma potencia en todos los lugares, me consta que hay algunos fiscales que ya se han dirigido a todas las residencias de su entorno y les han dicho, les han hecho un resumen de su instrucción, les han dicho, a partir de ahora, con la prioridad que el fiscal, coordinador o delegado de turno ha considerado que es capaz de asumir este manejo de la información, a partir de ahora usted le tiene que dar cuenta de cuando haga y le ha cortado y pegado en su oficio los ítems que usted me tiene que dar cuenta con carácter semestral, con carácter anual, para poder hacer ese cotejo de cómo está trabajando cada centro con el uso de sujeciones y contenciones. Es evidente que la instrucción no encorseta a los fiscales en una función tan amplia como la que realizan, porque ya les decía al inicio, no somos inspectores, nosotros no somos especialistas, ni en salud, ni en seguridad, pero sí queremos, si lo nuestro es garantía, pues vamos a ver dónde podemos garantizar, y esta instrucción, lo que les dicen los fiscales que llevan haciendo visitas a las residencias desde hace ya más de 20 años, es que pongan el foco en este punto, señores fiscales, lo están diciendo ustedes en sus memorias, porque yo este año me he leído las memorias de todos los compañeros, pero he ido aguas abajo, me he ido leyendo las memorias precedentes y he ido viendo cómo esta es una preocupación que llevaban los fiscales manifestando. Fíjense, tenemos en nuestra web el manual de buenas prácticas de los fiscales, data del año 2010, y en el año 2010 ya se hablaba que debería haber un control judicial de estas medidas porque atentan a la dignidad y a los derechos de la persona. Es decir, no ha estado fuera del foco de los fiscales, pero quizá era necesario decir, pues vamos a ponerlo en primer lugar, vamos a ponerlo en primer lugar. Y entonces es de esperar, la institución les decía al inicio, es de obligado cumplimiento para los fiscales, cada uno dentro de su ámbito territorial, pues o bien se dirigirá a las residencias, o bien hará su calendario de visitas, o bien con la coordinación con los servicios de inspección, a los que evidentemente se les va a solicitar que ellos también pongan el foco en estos aspectos, se les refiere a cuántos centros ha visitado y cómo estaban los centros en la utilización de contención. Si usted ha revisado esto, porque tenemos una alianza importante con los servicios de inspección, son también nuestros ojos y tenemos que coordinarnos, cada uno dentro de su órbita de conocimiento y de competencias, pero esa coordinación va a ser muy útil. Hay un apartado también de la instrucción, bueno, toda la instrucción es muy interesante, lo que pasa es que punto por punto, desgranándolo, hay un apartado muy interesante en el que describís los presupuestos que deben concurrir en la aplicación de las contenciones. En el punto 2, concretamente, que tú lo has nombrado al principio, donde apeláis a este tipo de órdenes facultativas muy genéricas de tratamiento que dicen la contención mecánica si precisa, esa especie de cheque en blanco apeláis a que tiene que ser individualizada y puntual. En este tipo de órdenes que se prescriben también nosotros nos encontramos con contenciones farmacológicas de este tipo, en las que vulgarmente hablamos de farmacología de rescate y que también has aludido a ellas al principio. Entonces, también nos surge la duda de cómo puede controlarse el uso indebido de este tipo de prescripciones. A ti te parece que podría ser razonable, teniendo en cuenta siempre la mejor voluntariedad del cuerpo médico, por supuesto, porque lo que nos encontramos es que desde las residencias intentamos coordinarnos de una manera muy habitual, con los servicios médicos, conocen a las personas, se valoran mucho nuestros registros y nuestra opinión profesional, o sea, teniendo en cuenta la mejor voluntariedad, por supuesto, pero ¿crees que sería razonable que se pudiera exigir algún tipo de registro de control preventivo que pudiera asegurar que se están tomando todas las medidas preventivas antes de firmar este tipo de prescripciones como cheques en blanco? La cuestión es que lo que sí estábamos viendo es ese cheque en blanco, esa sedación si hay un cuadro de agitación. Eso es lo que no puede producirse. Esa prescripción no cabe ahora. Hoy a las 8 se ha presentado un cuadro de agitación motriz y ha sido imposible por otros medios y, por tanto, ahora lo prescribo. Habría un poco también como esos consentimientos que también daban los familiares con carácter previo. En el caso de que una persona no tuviera ninguna posibilidad de manifestar su opinión, pues también los familiares firmaban su consentimiento. Si procede, si tiene un cuadro de agitación, eso es lo que no cabe. Tenemos que hablar del día, la fecha y la hora. Esto es lo que hace que sea una prescripción. Cuando tú vas al médico no te dice, cuando a usted le duela, no. Tú vas porque se te ha roto el brazo y te dicen, ahora, y tómeselo tres días y cuando reduzca el dolor, deje de tomarlo. Eso es una prescripción médica. Lo otro es, no sé, es literatura. Entonces, se trata de acabar con la literatura. Es verdad que en una, por ejemplo, en la sedación, la sedación, claro que puede proceder y procede y es lógica siempre y cuando no haya una alternativa terapéutica. Si solo es esa la terapéutica, pues la sedación no está incluida dentro de lo que estamos hablando. Pero si hay otra alternativa, entonces la sedación se convierte en otra cosa. Se convierte en un manejo más cómodo de una situación y eso es lo que no se puede prescribir y no se puede prescribir. Y si se hace, tiene que estar bajo la firma del médico responsable del día tal a las tal horas. Yo creo que a veces la mejor prevención es la responsabilización de cada profesional de lo que está haciendo en cada momento. Claro, si el profesional se da cuenta que esto es una situación de urgencia y luego la prescripción, evidentemente, no todas las residencias tienen los entornos, tienen médico. Entonces, es normal que haya una autorización, lo haces tú, pero luego lo superviso yo. Lo supervisas tú porque ha sido una situación de urgencia, pero si tú estás viendo que todos los días está pasando, tendrás que decir, perdón, ¿qué está haciendo el cuadro, el equipo técnico de este lugar? Entonces, tendrá que haber una reunión y tendremos que dar pautas de cómo trabajar para proteger estos días. Y todo eso generará esa actuación preventiva, que lo ponemos, pero evidentemente hay que generar que se produzca. No me cabe duda, como dices bien, la profesionalidad de todos, pero yo que no tengo mucha experiencia en el marco, os invito a todos los que me estéis escuchando, si no lo conocéis, hay un centro en Canarias. Canarias ha sido una normativa pionera en ir hacia contenciones cero. Y hay un centro público grande, o sea, no es un tema que no se pueda realizar, un centro grande de 200 plazas, ¿qué aplican contenciones cero? Y a mí me gusta uno de los vídeos muchísimo porque hay una terapeuta que dice es que lo más complicado de todo fue desaprender. Lo que tuve yo que hacer es desaprender para aprender otra forma. Y si seguís viendo ese vídeo veis la felicidad profesional que le daba el saber que una persona que había estado atada continuamente la estaban pudiendo manejar perfectamente sin ataduras. Entonces, claro, eso te transmite de alguna forma que hay una dinámica que se puede poner en marcha y que una vez puesta genera otras respuestas. Esa es un poco la vía. Estabas haciendo alusión al consentimiento informado y hay algunas personas en el chat que nos están lanzando preguntas, las voy a ir mezclando por si nos quedamos en tiempo. Marta Mendieta, por ejemplo, nos pregunta si las pautas de rescate farmacológicos precisarían también un consentimiento informado o si las de intervenciones no farmacológicas precisarían un consentimiento informado. Y esta duda que tenemos, sobre todo en las organizaciones que apoyamos a personas con discapacidad intelectual, viene muy también de la mano de la reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, donde se pone el acento en la teoría del juicio sustitutivo. Que bueno, esto, perdonadme todos los que nos estáis oyendo, que suena muy técnico, pero sabéis que el año pasado hubo una reforma importantísima en cuanto a la capacidad jurídica de las personas que se encontraban en una situación de incapacidad y empezamos a entender y de forma normativa así se establece que no se trata de sustituir la voluntad de las personas, sino de encontrar cuál sería la voluntad que tendrían si pudieran expresar esas preferencias. Entonces, sabemos que es un tema complejo porque el consentimiento explícito de una persona que pueda tener dificultades para comprender la situación a la que se enfrenta, pues conlleva el apoyo de terceros, que normalmente son personas o que forman parte de su entorno muy cercano, que también pueden ser juzgados como partes interesadas en la toma de esa decisión. Bueno, es una situación para nosotros también novedosa y sobre la que tenemos duda porque tenemos un gran compromiso con el avance de la aplicación de esta normativa. Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo crees tú que se puede garantizar este tipo de consentimiento? ¿Y si crees que sería posible establecer algún formato adaptado para este tipo de situaciones? A ver, yo creo que me parece absolutamente sustancial cuando comentaba al inicio el cambio que también has explicado ahora de la ley 8 barra 21, es que nos vincula y nos obliga en todos los ámbitos. Evidentemente, se ha acabado el que tú le digas a alguien, tómate esto como si fuera una aceituna. A ver, la persona tiene que ser consciente y nos tenemos que preocupar de que entienda qué es lo que le estamos pidiendo, le estamos demandando o qué es lo que estamos considerando que es bueno para ellos, que se tome un determinado fármaco, para una determinada situación de descontrol o lo que sea. Entonces, lo que debemos procurar, que es lo que nos dice también la ley, que no está dirigida, está dirigida a todos. Hay un artículo muy bonito de la ley, es el artículo 7 bis, que es el que cuenta todas las adaptaciones que debemos hacer a una persona para que pueda entender y ser entendida. Esto nos concierne a todos, esto no se refiere solo a cuando la persona vaya a la justicia o cuando vaya al notario. De alguna forma, esa ley está diciendo lo que está desde la convención, es que tenemos que hacer que todos puedan entender de acuerdo con sus características. Y si tenemos que hacerlo con dibujos o lo podemos hacer de cualquier forma con la que necesite la persona. Entonces, fijaos, escuchaba yo hace muy poco en el ámbito notarial, que ellos también tienen ahora un papel muy importante al reconocer esta ley, la igual capacidad jurídica de las personas. Ahora, cuando una persona va al notario, antes si se percibía alguna discapacidad intelectual en ella, se decía, no, no, tráigame la sentencia que reconozca quién le va a complementar la capacidad de esta persona. Ahora el notario le tiene que decir, sí, yo le puedo atender y ahora es mi obligación explicarle cuál es el acto jurídico que usted quiere hacer para que yo me dé cuenta de que realmente usted lo ha entendido. Bueno, pues igual cuando hacemos una prescripción, tendremos que hacerlo de forma, si queremos recibir su consentimiento, porque es obligatorio recibir su consentimiento, tenemos que explicárselo de forma que esta persona lo entienda. Y lo tenemos que justificar documentalmente que lo ha entendido. No nos falta, o sea, un garabato al lado de esas hojas de consentimiento informado que te dan en el hospital. Es que el lunes estaban interviniendo a mi hijo. Los dos folios, no se los leyó ni él, pero si tú das los dos folios y pones una firma al pie, no estás diciendo que lo has entendido. Ahora, si hay una persona que te lo entrega, ya sea un enfermero o enfermera, o un médico o una médica que te lo explica, tú entonces pones la firma al pie de algo que se has entendido. Bueno, pues cuando se trata a una persona con discapacidad intelectual, lo tendremos que hacer constar en un formato que al tercero, es decir, yo, al fiscal que lo vea, me entere de que realmente esta persona lo ha entendido. Si hemos utilizado pitogramas, los pitogramas. Y si nos hemos ayudado de un tercero, que nos ha sido nuestro apoyo para que no se entienda, pondré. Esto se lo ha explicado presencia de su tanito con nombres y apellidos y su DNI. Esto es lo que están haciendo en la notaría. Yo he percibido que esta persona entendía perfectamente que quería renunciar a la herencia y lo he hecho porque le ha acompañado a esta persona, me ha ayudado, en el caso de que tuviera alguna discapacidad sensorial, me ha ayudado tal a la comunicación y así garantizo que yo ese día he hecho lo que tenía que hacer. Pues también tendremos que hacerlo en todos los órdenes igual. Hay bastantes preguntas de los asistentes en el chat que creo que se asemejan o que vas a contestar cuando te haga la siguiente pregunta. Vosotros en la instrucción también habláis, vosotras, perdóname, que en cuanto a las visitas a los centros residenciales o sociosanitarios, que son los que nos afectan directamente a nosotros como colectivo de discapacidad intelectual, bueno, habláis de que hay un especial interés en, bueno, para empezar nosotros vemos al leerla que tiene, como te decía al principio, también lo que se va a exigir, un carácter muy preventivo y también pedagógico, porque nos ocurre muchas veces con los sistemas, cuando hemos empezado a implementar sistemas de calidad, ha ocurrido, hay muchas veces que incluso las recomendaciones o los requerimientos, ya que están dando pistas de hacia dónde te quiere conducir la norma, ¿no? Y en este caso parece que va un poco por ahí, ¿no? Entonces habláis de comprobaciones que se harían en las visitas que tienen que ver con requerimientos que se podrían pedir en los centros, ¿no? La prescripción médica, como decías, la existencia de protocolos donde se explicite el uso y de qué forma se ha intentado prevenir esa situación o con qué temporalidad se supervisa, ¿no? Habláis también de que el uso y tipo de contención venga marcada también no solo la temporalidad, sino la duración, ¿no? Y que se tendrá especial interés, que esto nos ha llamado mucho la atención, en los turnos de noche y de fin de semana, que también entendemos que se refiere mucho a las residencias de mayores. Y se habla también del consentimiento informado, con especial interés a aquellas personas que no pueden consentir por sí mismas. Y esto es como la parte, entendemos, de esto es lo que te voy a pedir cuando vaya y luego hay una parte que vosotros decís y además será también importante recoger en el acta si se dispone de medidas preventivas y lo que nos parece más interesante, si existen planes de mejora o de eliminación en los centros, que entendemos que hacéis... Hay un guiño también a la normativa de Cantabria, que animamos a la gente que leáis la instrucción porque está fenomenal, pero además la normativa de Cantabria es bastante pionera, como vosotras mismas decís en la instrucción, que ya establece que los centros empiecen a implementar planes de eliminación en los centros. También habláis de que existan grupos multidisciplinares, que en ese sentido la mayoría de las organizaciones funcionamos ya así, y que exista un análisis de los incidentes graves, cuando ocurre algo grave, que hemos aprendido ante nuestra actuación. Entonces, la pregunta es, entendiendo que hay una parte de las cosas que pediríais cuando vais a los centros, que serían requerimientos, por así decirlo, obligatorios o mínimos, y otra que estáis estableciendo, entendemos nosotros como más pedagógicos, oye, nos gustaría encontrar algún plan de eliminación, ¿creéis que esto va a generar precisamente esa movilización por parte de las residencias en el establecimiento de este tipo de medidas preventivas o planes de eliminación del uso de estas prácticas? Bueno, efectivamente, eso es lo que hacemos. Sí, conscientemente hemos hecho esos dos bloques, porque también, evidentemente, nosotros somos conscientes que solo podemos exigir aquello que está unido estrictamente a la tutela y supervisión de no vulneración de derechos fundamentales. El otro ya es política sanitaria, política residencial, en la que no hemos querido dejar de transmitir nuestra opinión. Y por eso hemos hecho esa doble vertiente. Nuestro listado de cuestiones que vamos a comprobar, pues porque lo obedecen al rigor y a la excepcionalidad en el uso de estas medidas, y por eso hacemos el soporte al no disponer de una normativa nacional, a textos internacionales y protocolos estatales de autoridades de referencia. Y eso van a ser, evidentemente, objeto de rigor y de comprobación. Pero no hemos querido perder la oportunidad de todo lo que habíamos aprendido leyendo tantas experiencias en el tiempo, en los meses que han recedido al trabajo de esta instrucción. Nosotros también queríamos participar, no nosotras referidas a la unidad, los fiscales os transmitía antes, cómo en las memorias se percibe una preocupación de los fiscales. Entonces hemos querido dar ese paso más allá. Si usted reseña en su acta aquellas buenas prácticas que le han parecido interesantes, pues claro, si una persona en un cuadro de agitación, yo dispongo de una sala con una luz adecuada, con una música relajante, pues es que estoy logrando muchísimo. Y en esa sala, solo con una persona, yo puedo controlar mucho a personas y eso puede colaborar. Puede colaborar, hacer otras dinámicas en cada lugar, en cada centro y según la tipología también de los residentes, se pueden generar distintas formas de llevar a cabo esto. Esa forma de reseñarlo y de compartirlo entre los fiscales, porque nosotros hacemos nuestros informes internos, igual que transmitimos las buenas prácticas de la Fiscalía de tal provincia, pues también podemos transmitir las buenas prácticas de esta residencia y podemos contribuir a lo largo de esas visitas en los que se departe con normalidad, con la dirección, o sea, no solo en las visitas. Estos requerimientos documentales son al margen de la visita. Con la visita, pues bueno, ves el centro, te entrevistas con los profesionales, con alguna persona que está por allí, pues puedes transmitir, oye, fíjate qué adecuado que esto me lo han contado, oye, ¿qué os parecería a vosotros? Y generas intercambio de información. Ha sido porque sentíamos de alguna forma que queríamos caminar hacia esas sujeciones cero que evidentemente no son una realidad, lo son en algunos centros, pero no son a la realidad, no son un contexto normativo que nosotras podamos exigir su cumplimiento, pero sí queríamos colaborar. Y de ahí obedece esa pequeña mención a esa reseña de las buenas prácticas, que no me cabe duda que los fiscales nos van a reportar muchas ideas y bueno, pues a lo mejor se puede hacer algún documento o colaborar con otros organismos. Tenemos una fluida relación, insisto, los fiscales territoriales con sus comunidades autónomas, con las consejerías que tienen competencias en la materia, esta unidad la tiene con el Ministerio de Derechos Sociales. Me consta el trabajo que se está haciendo ahora colaborativo para revisar los modelos residenciales, pues estas buenas prácticas también irían en ese impulso, en ese debate social. Yo creo que la fiscalía tiene también un papel de inserción en la realidad y quisimos que la institución estuviera también esa postilla. Muy bien, muchas gracias. Ya por último nos quedan unos minutitos te queríamos preguntar María José ¿cómo habéis pensado que esto pueda empapar a todos los fiscales que luego van a estar implicados en este proceso? ¿Cómo ha ocurrido con otros departamentos ministeriales en otras órdenes y en otros avances normativos? ¿Ha habido como planes de formación o trabajo en equipo con toda la gente implicada? ¿Cómo habéis pensado hacer? A ver, no somos tantos que eso es una ventaja. A ver, mirad, hay 2.500 fiscales en toda España. Los fiscales que llevan discapacidad me sería difícil decir cuántos porque no hay dedicación exclusiva. La mayor parte de los fiscales que llevan la atención a personas con discapacidad y mayores llevan otras especialidades o hacen juicios penales en el ámbito penal. Entonces, no es tan difícil llegar a todos. Formativamente, debería decir que no es que lo tengamos todo hecho, por supuesto que no, pero si os decía un manual de buenas prácticas elaborado en el año 2010 no elaborado desde ninguna unidad porque no existía como tal, sino elaborado desde las propias jornadas de especialistas, creo que ya estamos diciendo un nivel de sensibilidad en los fiscales y de conocimiento en los fiscales que están en esta órbita. Pero en todo caso, evidentemente, hay reuniones todos los años y hay formación todos los años. Pero yo creo que lo que más nos puede interesar en cuanto a la instrucción es que nosotros somos un cuerpo jerárquico y las instrucciones son de obligado cumplimiento. Esto es un hecho cierto y cualquier fiscal te respondería esta pregunta de esta forma. Entonces, los fiscales concernidos por esta instrucción evidentemente son todos en la medida en que a lo mejor alguno pueda tener un procedimiento penal y tenga que pronunciarse sobre si esto es o no un delito, pues evidentemente los principios de esta instrucción le van a afectar, pero son más concernidos los fiscales asignados a estas secciones y que colaboran en las tareas de inspección. Y para ellos hay unos mandatos muy concretos. Usted cuando vaya a las visitas tiene que ver esto y cuando no vaya a las visitas tiene que pedir esta información a las autoridades autonómicas y esta información a las residencias y evaluarlas de forma periódica. Ya está. Lo demás es nuestro funcionamiento interno de nuestras inspecciones, el trabajo de esta unidad para ir, que fluya este trabajo realmente y solicitar, porque claro, lamentablemente, y a perdonar, esto es mi pequeño excurso de la carencia de medios. A ver, está por ejemplo ahora en tramitación una ampliación de plantilla de la carrera fiscal de la que nos congratulamos enormemente, pero uno de los puntos en la futura exposición de motivos de esta ampliación de plantilla es la ley 8 barra 21, pero realmente solo se explica en dotar a esta unidad de las dos fiscales de apoyo que necesita, pero no las 50 propiedades de las provincias españolas. Bueno, es un camino en el que estamos, necesitamos evidentemente para cumplir tan importantes funciones mayores medios, en eso estamos, pero yo creo que la instrucción lo que ha querido es transmitir grandes principios y concretar actuaciones exigibles a los fiscales. En ese equilibrio nos hemos querido colocar. Muy bien, pues teníamos, bueno, hay muchísimas preguntas en el chat que no te he transmitido porque creo que todas se responden en la instrucción y desde aquí animamos a todo el mundo a que la leáis, la hemos colgado a lo largo de varios momentos de la entrevista en el chat y de verdad os insistimos, leedla porque es muy instructiva y muchas de las preguntas que habéis hecho a través del chat se contestan en la instrucción y nada más, agradecerte muchísimo que nos hayas dedicado este tiempo, María José, muchas gracias, ha sido muy esclarecedor y seguimos en esa colaboración como decía Santiago desde la firma de convenio con el Ministerio Fiscal, muchas gracias por haber tenido siempre en cuenta nuestra aportación y de nuevo felicidades por el marco que contempla la instrucción, por la filosofía y por lo pedagógico y os mandamos mucho ánimo en su implementación. Muchísimas gracias a vosotros y además por manifestar este interés que en el volumen de personas que se han conectado me llena de ilusión, yo creo que dar a conocer nuestro trabajo y colaborar me parece que es a lo que más podemos aspirar los fiscales, así que gracias por la oportunidad. Pues muchísimas gracias María José, ya nos despedimos de todos vosotros, vosotras, muchísimas gracias por haberos conectado a esta conversación y os dejamos el enlace del boletín oficial del estado en el que podéis recoger la instrucción y os animamos a leerla. Hasta pronto. Pues... Gracias.